A ver, debemos estar regresando Ahí está Ya, 1080, ok Perfecto Muy bien, bueno, entonces Aquí estábamos, en lo del potenciómetro y eso ¿Quieres agregar algo más de eso? Pues no, simplemente el potenciómetro Pues es algo más analógico El encoder es algo digital Tienen mecanismos diferentes Sé que a mucha gente le gustaría En el nicho así más custom Tener macropads Escúchalo bien Con potenciómetros Motorizados Ok, ¿Cuál es la diferencia? Tienen un pequeño motor debajo Que literal Te ayuda a girarlo Realmente Nunca he probado ninguno de esos Simplemente lo escuché y se me hizo muy raro Porque Hace unos días Escuché de un macropad Que tenía un encoder o algo así Que literal Este ¿Cómo decirlo? Que literal En el video decía que tú podías soplar La perilla y giraba Por ti sola Así Así de sencillo Ya sé Hasta la persona que hacía el review Dese Se reía De eso Me pregunta Pregunta Brandon Que si es para que tengas Volumen absoluto O algo así No lo sé Realmente no sé por qué O sea No sé por qué querían algo así Yo Yo siento que los encoders están chidos Así como son Tal vez Sí Porque Es algo especial Creo que solo porque Es algo especial Que ya sabes Nadie hace Sí, sí Pues Está tratando de diferenciarse ¿No? Sí O sea Digo Hay un montón de encoders Allá Oigan chicos Música Audio Está bien No No pregunté eso Antes de Creo que yo no A ver Sí se escucha Está ahí Tal vez un poco Bajito Pero está bien Un poquitín Más alto Jorge Nada más Pero un pelín Jorge se escucha más alto Que yo O necesita más volumen Buena pregunta Porque no es lo mismo Sí Que le pongas un poco más de volumen Ok Vamos a ver Claro que se puede Uh Qué bonito Acaban de postear En el grupo Sí Es Es un plan Casi una hora Alguien lo postece Muy Pero muy precioso El 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 cableado Hey Mechanical ¿Cómo estás? Mi vida Hasta está preguntando Cómo Conectarlo Al micro Ah Esos son los Bulls Que por fin Quiero Me encanta Ver estas cosas Le voy a dar Un corazón Porque estos Son los Bulls Que siempre quise ver En este En este grupo Y ya por fin Nos estamos viendo Ya Milagrazo Sí Está bien guapo O sea Súper limpio El El cableado La verdad Entonces ¿Qué otra parte Necesitamos Para este Bull? Disculpa Por Bueno Entonces Nos quedamos En el potenciómetro Y Pues necesitamos Switches Keycaps Y pues Obviamente Un case Este case Es Diferente Al que se fue En el sorteo Que hicimos El martes Es Tiene el mismo Layout Obviamente Pero El diseño En general No es igual Se ve mejor Se ve más chido ¿Eh? Hubo una Hay una Coincidencia Aquí con el Cómo terminó Tiene como una textura Que no estaba Planeada O sea Se ve genial Esto fue un Un accidente Feliz Un feliz accidente Ajá Cuando lo vi Dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nunca había pasado? No 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 Le muevo Tanto Al slicer Al programa Donde se configura Para imprimir Que No supe Qué le hice Y bueno Esta parte Es básicamente Una tapita El case Digamos Vendría siendo Integrated Plate O sea La placa Está integrada En el case Tiene unos insertos De latón A ver Nos puedes mostrar Los insertos Que se ven geniales Sí Fantástico Para tornillos M3 Gracias Gracias Yo voy a ser suertudo Con este Con mi Carlos Qué suertudo Qué suerte tengo De que ese sea El mío Este es el Genial Sí Arigato Ademas Más o menos Más o menos Doitashi Mashite Y también Recuerda Bueno No sé Pero Necesitamos Un Estabilizador Ah sí Un estabilizador Por cierto Acá está Aunque Sinceramente Mucha gente Dice que Los estabilizadores De dos unidades No son Necesarios Yo diría Que sí Sí Lo son Sí Pasado El 225 Unidades Ya 275 Si necesito Un estabilizador De apuestas Lo digo Sí Lo digo Porque Según Sabido Supe Los plans Hasta La versión 3 No te No te No te Lo vendían Con estabilizador Ok Ya sabes El peor De Un KD Siendo Estabilizador De dos U Eso no sirve Ajá Bueno Bueno yo Honestamente No concuerdo Con eso Yo sí Creo que Si es necesario El estabilizador A partir de O sea El shift El shift De 1.75 unidades Está perfecto Dos unidades Ya Creo yo que Si hay que ponerle Su estabilizador A menos que Seas muy Muy preciso Y todo el tiempo Lo estés presionando En el centro Ah pues claro Pero si no lo estás Presionando en el centro Pues si vas a sentir Que se inclina Más de un lado Que de otro ¿No? Sí De hecho Cuando armé Romeo Pues Ahí lo puse No tenía los estabilizadores Y sí El shift izquierdo Se sentía A veces Gachito Ajá No No presionaba bien Cuando estás en los extremos De la tecla ¿A poco los vas a alubear? Amigo ¿Qué pasó? Servicio ¿Qué pasó? Servicio completo No, no Me ofende tu pregunta Yo voy a cerrar el stream Adiós Como en la primaria Córtala Córtala Ah Pero pues sí chicos Este Este Bonito Diseño Del case Que hizo Jared Ya está en el repositorio Ahorita lo paso aquí Ah bueno Este no Está el primero Ah ¿Está el primero? Ok El otro El otro es el que se va a ir Al repositorio Ok Perfecto Ok No más quieres saber eso Sí Es el otro Que de hecho ya le llegó El chico Me mandó mensaje hace rato Que ya le había llegado Perfecto A ver Ahí está Ustedes Cualquiera en el chat Si quiere armar este teclado Nomás se tiene que ir A esta página Y descargar Ahora sí que el Gerber Incluso ahí entrando Están las instrucciones Para ensamblarlo Yo siento que es un bonito proyecto Las PCBs Han de costar Como 400 pesos Creo que Con todo y envío Sí 400 500 pesos Y pues si tienes switches Si tienes Las piezas Vale la pena La verdad Ah Y de hecho Este Ahora aquí Nada más para Este Este Pequeño Macropat tiene vía Así que lo pueden Usar para jugar Para muchas cosas Sí Tal vez la próxima semana Ensamble yo uno Para mí Y ese Definitivamente Lo voy a A tratar de utilizar Para jugar Overwatch Va a ser interesante Pero En Overwatch Este Que Disculpa mi ignorancia Pero yo no he jugado Yo creo que si no juego Shooters Ajá No No juego Shooters Ok En Overwatch Te mueves con Waz Ajá Ok Ah ok Ah Entonces digamos Que usarías Waz Y tal vez Me imagino que usarías Tal vez Bueno No sé Las habilidades Creo que Podrías oprimir Enter Y eso Modificarlo En alguna Cambiar a una capa O algo así No sé Sí Bueno Ahorita que lo Ensemblemos Te digo Porque Sería aquí Hablando lo que me preguntaste Del encoder Envía Sí Y Ya Más o menos Leí algunos Teclados customs Leí su código De los teclados customs Que ya Ya tienen Pues que tienen Pues que tienen encoders ¿No? Por ejemplo De satisfacción Y No me acuerdo Que otra ley Ok Y sí Es como me imaginé Lo que pasa Es de que VIA No tiene un menú Chicos Para modificar Encoders Entonces Ustedes pensarán Entonces ¿Qué onda Jorge? ¿Qué va a pasar Con mi Satisfacción 75 Cuando me llegue O mi GMMK Pro Que supuestamente Tiene VIA ¿No? Ajá Pues Lo que Lo que veo Que hizo el Satisfacción Es que El botón Ya ves que Tú puedes presionar El encoder Sí Entonces Programaron Como un montón De funciones Para el Encoder Este Para Lo programaron En Q&K Si tú presionas El encoder El encoder Cambia su función Y en la pantalla Te avisa Como que En qué capa Del encoder Está Ok O sea que Si yo presiono Si mi encoder En default Está en volumen Y lo presiono Es La siguiente capa Es por ejemplo Page up Page down ¿No? Y si presionas Una tercera vez Cambia otro Tipo de función Como Siguiente página O siguiente cosa Sí Siguiente página Back Cositas así Ok Y así Tiene como 20 funciones Diferentes El encoder De Satisfaction 75 Ok Pero no Pero no tiene soporte De vía El encoder Lo que veo Que hace Algunos teclados Pero que mucha gente No lo recomienda Es que El vía Lo que hace Setea dos Setea los botones En las capas Ok Y cuando conectas El teclado Como que el QNK O el teclado Así Lee tu configuración De vía Y la carga Al Layout Ok En realidad En realidad Así funciona Vía realmente Vía no hace No cambia nada Vía solo guarda Digamos Como que en la memoria Tu configuración Y cuando Conectas tu teclado Al inicio Se carga toda esa información Y así funciona QNK Pero Es un método Un poco complejo Y De lo que leí La gente no lo recomienda A ver Voy a ver O sea Entonces La idea De los dos botones Extras No es Tan factible Entonces Es que Es factible Por lo que veo Lo que me mostraste En la foto Era Es para el nuevo Skook Es el remake Porque estoy buscando En QNK Ambas versiones La light Y la Y la Skook normal Pero Pero son Pero son Las versiones Antiguas Del firmware La versión nueva Todavía no está disponible No Ese Es el que está En group Y ahorita Exacto Y Y me imagino Que le pasaron El El Jason A Y así lo probó ¿No? Mira Bueno Era Era Jay De Top Clack Prototypist Ah perfecto Perfecto Tiene razón Ni siquiera Sube que era El streamer Solo vi Si es que nada más Te mandé la captura Del puro De Vía Nada más No te dije Que estaba viendo Yo dije Puede ser Teija No Te digo Algo que Probablemente No sea popular Aquí Ah tú Dime lo que Quieras No se vayan a enojar Chicos No me gusta Ver los streams De Teija Como osas No Pues la verdad O sea Igual tampoco Yo no casi me veo Los streams De Teija Y no es porque Me caiga mal Pero Me gusta más Ver los streams Del Simon Los domingos Ok Bueno Los tres Los domingos Por la mañana Donde él Yo sabes Pasa Quejándose De los ICS Y otras cosas Ok Pero También he visto Los streams De Top Clack Ajá Que es de Jay Verdad Eh Si es Y también El creador De los Holy Panda Quakems O Brian Sí Exacto Y Jay Que es Inglés Es británico Sí Y los Eso fue el primer Literalmente El primer stream Que vi De teclados mecánicos Y Me encanta Has visto El de Mech on deck Mech on deck Sí 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 también Pero No 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 Me llama la atención Tanto como Top Clack Me 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 gustan Los dos Los streams De Top Clack Son muy refinados La verdad Tienen muy buena Buena química Los dos Me gusta Porque Saben lo que están Haciendo Saben de lo que Están hablando Ellos A diferencia De otros Streamers No están buscando Fama Quieren Compartir el hobby Jay ha diseñado Cuántos teclados Creo que tres Ese es uno de mis Teclados favoritos El JR JR 01 y 02 Sí Y ahorita ¿Ya viste Loadstone En el que está trabajando? Loadstone Loadstone No Loadstone Ah Ah ya Sí Es uno Es uno que está Por todas partes Es Loadstone Tiene un render Naranja muy bonito Ajá Sí Está hermoso Te acuerdo O sea Te juro que Se me puede olvidar El nombre de ese teclado Pero siempre recuerdo Su render Naranja El color Sí ¿Me he dicho? Sí Habla Disculpa El O sea Tan Tanto Está involucrado Este Jay Con los El hobby Que se Dedicó a buscar Una Forma de montar La placa Al case Que fuera Completamente Diferente A todo lo que hay Ahorita Ah El de Sí Son Imanes Sí Levitación Magnética De hecho Ya tiene un prototipo Hecho De hecho No O sea Como tú dices Lo muestra En la En el ICE Por si lo quieres ver Chicos Ahí de por si Ya tiene un Muestra el concepto De los imanes ¿Quieres poner el link? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí Ahorita lo hago Sí Es que me acuerdo O sea Literal Este Ese Me encantó Ese Ese render Naranja Y la El button Me parece muy sencillo Y muy Limpio La verdad Sí El lowstone Sí Hasta donde entiendo Ese color que eligió Es por su Un auto que él tiene Su auto favorito Un Datsun Que aquí en México Sería un Nissan Z 370 O algo así Claro Es viejito No es de los nuevos Eso es algo que me encanta ¿Sabes? Me encanta Bueno no sé Si la gente aquí En el chat Visite mucho Githack Pero me encanta Que a veces Los comentarios De De las personalidades Como que del grupo Da Da mucho a dar De su personalidad Luego Con todo Y su imagen De perfil ¿Cómo a qué te refieres? Por ejemplo Por ejemplo Yo cuando inicié O cuando era un Lurker En Githack Me encantaba Ver los ICs De San Bumón Y ver Cómo discutía Con Con Oblotsky Y Y sentía que Era como dos personajes Hablar entre sí Diciendo Este San Bumón ¿Tendrá soporte Para esto? No ¿Tendrá soporte Para Para cosas web? No Y Y siento que En Githack Como que tienen Una cierta persona Y cómo hablan Eso me encanta Ok O sea Se meten En un carácter Diferente Un personaje Diferente A la vida real O cómo No sé Si es tanto así Siento que es más Ya sabes Como yo lo percibo Estoy seguro Que ya sabes La gente Tal vez nos perciba A nosotros Cuando posteamos En el grupo Obviamente Isaac tiene su fama Pobrecito Ya sé Este Yo tal vez Estoy seguro También tengo A cierta fama ¿De qué tendremos fama Tú y yo En el grupo? Con la racita No lo Es que Eso es lo chido Velo de esta forma Tú y yo Tenemos una imagen De Sam Beaumont Ajá Por lo que leemos Por lo que leemos Y escuchamos de él Ajá La única vez Que yo he visto A Sam Beaumont En stream Literalmente No pensaba Que fuera él Ok Se transforma Se transforma Cuando está en el En Geekhat Pero en persona O en un stream Él es un cuate Súper Tranquilo Súper Este tímido Ok 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 Pues que Eso es lo que te digo O sea Mientras no te están viendo Mientras no le pueden poner una cara A tu A tus palabras Entonces Eres una persona Completamente distinta Porque sabes que nadie te está viendo Puedes Puedes decir O hacer y deshacer Y pues Nadie te está viendo No importa Pero en el momento En el que te están viendo Y saben quién eres Te comportas diferente O sea No digo tú Es por eso Pero es por eso Que yo Desde que entré al grupo Cuando me volví Mod Yo quise mantener Mi nombre En Facebook Como Jorge Aunque todos me dicen Jorge ya deberías cambiar Tu canal A Keep Lounge O deberías dejar De ser DigiDir ¿No? Ajá Siento que Prefiero que la gente sepa Quién soy Porque siento que eso Ayuda a que todos Vean mi verdadera persona Y que Pues no me voy a ocultar Debajo de un nombre X Ajá Por ejemplo Me encantó cuando Cuando Frank Llamó por ejemplo A Jorge De Este De De Kikult Ajá Y Jorge Si se presenta Es Jorge De Kikult Y yo dije Chales Algún día dirán Jorge de Kikult Ojalá Si Claro que si Quisiera que fuera así Quisiera que fuera así Estoy seguro de que Si va a ser Trabajaré para que sea así Pero pues si Entonces A ver Este Igual Mucho ya de mi Este Jared Por favor Coméntanos De la De tu técnica Porque Estoy seguro que ahorita Todos están escuchando Pero no han prestado atención A la técnica del uviado Que tú tienes Ah Bueno No hay una forma Realmente equivocada De hacerlo Solamente hay mejores prácticas Supongo Para No levantar polémica Pero En sí O sea Desarmas Lo voy a Esto lo podría hacer Con Permatex Por ejemplo Pero Este es Krytos De Neon Keys ¿Verdad? No Es el de Todavía no me he terminado Este que es de ¿Cómo se llama? De Juan Pablo De Juan Pablo Ajá Ah Perfecto Ah Por cierto Esto es muy importante Yo diría Que nos comentes Cada vez que lo veamos Por ejemplo Bueno Ahorita estás Lo veando el estabilizador ¿No? Sí Ahorita estoy con el estabilizador Y A esta parte Que sería digamos El stem Sí Le doy pues Por todos lados Como si fuera Un stem Normal de switch Claro Y En la parte interna De Que digamos Vamos a llamarle housing También le doy Su pinceleada Adentro Por todo Por todo el interior Claro Mi duda es Sí Para Para que no Hagamos así Borradas Ya sabes Este Yo siempre Incluso cuando Diseño O hago cosas Siempre Procuro hacerlo Lo mínimo Ya sabes Yo creo que sería lo mismo Con el Con el loop Cuando estemos Este Poniendo la brochita ¿No? Sí Los estabilizadores En general Llevan un poco Una capa más gruesa Que Los switches Pero Pero no No debemos De llenar El estabilizador Ni sus partes Del lubricante Porque Puede llegar Un momento En el que No va a subir Y bajar bien Porque como Está lleno De esa cosa Viscosa No lo va a dejar Subir y bajar Entonces Por eso Lo único que hago Es Pincelear una Capa más o menos Gruesa Y lo importante Es que Es más fácil Agregar Si te faltó Un poco Que quitarle Eso siempre Va a ser más fácil Entonces Por eso No hay que ponerle De más Y luego quitar Y luego por ejemplo Ya aquí en el De hecho sí Si Si trataras de quitar Tendrías que limpiar Todo el stem O todo el switch Sí O sea Literal Si no tienes Una lavadora Sónica Vas a necesitar Mételos en agua caliente Con detergente Desengrasante Y lavarlo Dos o tres veces Y luego Ya que esté bien seco Lo vuelves a hacer Entonces Vas a perder Un montón de tiempo Por el simple hecho De no haber Puesto Una capa ligera Desde un inicio Y aquí Por ejemplo El El alambrito O sea Casi no tiene Pero eso es más Que suficiente A ver si se ve Ya Si se ve tan Si o sea No está mega atascadísimo Y eso es Absolutamente suficiente Chao ¿Y vas a decir algo más? No Quería ver la técnica Porque Como tú sabes Yo no soy el que Luvia un switch Así que cuando Me fuese a mi primera vez Creo que voy a Luviar Uno de los gelos Que tengo Ok Le pregunto Al mister Pirulito Que me haga un envío Así En flash Y los lo veo Ándale Sí, mira Y así Preguntando Preguntando Antes de hacer las cosas Es la mejor forma Porque muchos creen Que nosotros sabemos De todo No, pues Aprendiendo Aprendemos A medida que Practicamos Las cosas Sí Pero yo por ejemplo Esta técnica Básicamente Es el resultado De Lo que he visto Que otros hacen Sí Y Y Muchas pruebas No solo has visto Prueba y error Sí Un montón Sé perfectamente bien Lo que se siente Un estabilizador Que tiene Una cantidad Excesiva De lubricante Hasta se escucha Como si estuvieras Chapoteando Sí, dime A mí Pues O sea Nunca me ha pasado Que Por ejemplo Un stab O sea Que el Alambrito Se caiga Del Estabilizador Pero mucha gente Me ha contado Que es una situación Horrible Porque pues Una vez que Tienes saldado La PCB Casi imposible Quitarlo O sea Como que Arreglarlo Sí se puede Miguel ¿Cómo estás? Buenas, buenas Hola Miguel Este Sí se puede Pero Depende del Material de la placa Ok Por ejemplo Con mi DZ60 Que la placa Es de policarbonato Como es flexible Fue fácil Claro Meter un par De Tenacitas Lo acomodarlo Y volverlo A poner en posición Pero de aluminio No Tuve que desoldar Para poder Comodar El estabilizador Yo siento Que eso Fue una de las Porque vi Que No sé Si estuviste En el stream De Frank Del Mode 80 No Y Siento que fue Muy Muy No sé Si fue En vez de Tener La 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 Media Placa Ya sabes Que existe Placa Media Y placa Completa Y en la Placa Media Pues no Tiene Las Alphas Exacto El Mode 80 Lo que hace Lo inverso Hace el corte En los Modificadores Para que puedas Reparar De forma Fácil Los Estabilizadores Tus Stabs Y Yo siento Que eso Está Muy Chido Para Cierta Gente Porque Realmente Bueno Yo soy Sincero Yo no He visto A nadie En el Grupo Que me Diga Ah si Me gustan Los teclados Con un montón De flexibilidad En la PCB ¿No? Ajá Exacto De hecho Eso se lo comentaba El otro día Miguel De que Aquí en México Creo que No sabemos Que es el flex De las PCBs Y no No es algo Que busquemos Todavía Porque De hecho Cuando Encuentras Ese flex Piensan Que hay algo Mal Exacto No estamos Acostumbrados A ver México O no No tenemos Teclados Eso es algo Más custom Escuchado Y hay gente Que le gusta Teclados Con muchos Flets Y que Usan Plates Para Flets Y cortes En la PCB Para Flets Si como Como los Las placas Estas Que tienen Solo unas Pestañitas Pero Los diseños El diseño De los cortes Lo hacen Hacer como Una especie De resorte Para que Sube y baja El plate Completo Porque Creo que Todavía Aquí tenemos O no La idea Pero no Tengo La experiencia De que Yo veo Que ya Mucha gente Allá afuera Ya sabes En los Reddits Que ya No les Están gustando Tanto Los plays De latón Porque son Muy Literalmente Rígidos Y yo No sé Si tú Vas a Experimentar Luego Con Plates Diferentes Tengo Un Plate De latón Que es Como De Dos Milímetros Y Medio Algo Si está Grueso Eso Está Gurecesísimo Este Para Armar Un 60% Que Yo creo Que voy A Voy A Desarmar Mi DZ60 Para Ponerle Ese Plate Con Mis Switches Favoritos A ver Que tal Suena Porque Eso es Lo que Voy A Buscar No Estoy Buscando Rigidez Estoy Buscando Sonido Claro Mr. Franco Sale Que el Contenido De este Stream Es Para Audiencia Adulta What Es Que Como Como Usualmente Tengo Algún Tipo De Bebida Para Adultos Lo Estoy Poniendo Así Como Por si Alguien Dice Algo Está Marcado Para Adultos Pues Para Responder La pregunta Raúl Hay 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 Plates Caros Pero Realmente Un Play Del Atón No Es Tan Caro O sea Lo Puedes Comprar Por 30 45 Dólares En KBD Fans O Por ejemplo Si Tú Generas Tu Propio Plate Exacto Entonces Ahí Mismo Cuando Lo Generas Te Da La Opción De Que Lo Mandes A Cortar Con Un Servicio Con El Que Tienen Un Acuerdo Acrílico Pero Creo Que Tienen También Acer Inoxidable Y Un Ton De Cos Se Llamas Laser Bus Laser Bus Para El Cata Lo Había Pensado Con Miguel Usar Laser Bus Pero Creo Que Ya Lo Haremos Igual Que México Eso Ok Pero De Momento Igual Ahorita Estoy Entre Dos Pensamientos No sé Si Voy A Ofrecer El Play De FR4 Eso Estaría Bien Voy A Intentar Hacerlo Tal Vez No Va A Ser De Las Últimas Cosas Antes De Anunciar El Group By Que Se Va A Probar Pero Creo Que Para Darle Gusto A Todos Los Amigos De México Creo Que Va A Ser De De Brass Osea De Latón Ok Por El Look Ok A Mí A Mí Mí Me Gostaría Tener Un PCB Extra Y Un Plate Extra Ah Eso Si Lo Vamos A Tener Disponible Porque Osea Me Gostaría Tener Al Menos Tres Para Tener Un Táctil Un Lineal Y Un Clicky Quiero Quiero Ponerle Unos Navy Box Navy La Versión Clicky Para Que suene Que Tengo Una Ametralladora Exacto Como ves Imagínate eso En las manos Del Brandon O De alguien Experimentado Andale Alguien Que Pueda Escribir Así Como Brandona Doscientas Palabras Por Minuto Porque Yo No Puedo No Yo Ni De Chiste Yo Escribo Lento Pero Lo Que Me Gusta A Mí Es Usar El Menique Para Escribir Ok El P Me Encanta Usar Shift Y Los mods Con Los Menique Yo Tengo Una Una Práctica Terrible Yo No Tengo Forma Para Escribir Teclear No Puedo Porque Lo Dices Usas Los Tres Primeros Dedos Por ejemplo Si No Uso Los Cinco Uso Estos Estos Cuatro Menos El Meñique Pero Tengo La Maña De Usar El Índice Derecho Y Bajarlo A La Barra Espaciadora No Me Puedo Quitar Eso No Se Por Que No Me Puedo Bueno Igual Ya Sabes La Gente Luego Dice Que Usa La B Con La Mano Derecha Y Por Eso Hay Alice Por Todos Lados Con B Y Con Doble B En Base Kids Yo siento Que Eso Es Peor Es Que Perdónenme Chicos Pero Lo Lo Voy A Decir Dilo Dilo Sin Miedo El Alice Es Un HHKB Rotado Rotando Las Letras Y Lo El HKB Está Diseñado Por Un Programador Japonés El Diseño El Layout Y Diseño Ese Layout De Una Forma Muy Concisa Para Que Del Lado Derecho Tu Puedas Suprimir Un Botón Y Que La PL Y Bueno Nuestro Caso La Y Y El Punto Se Volvieran Tus Flechas Porque Para Él Era Un Despervicio Tener Las Teclas Ahí Para Él En su Caso Y También En su Forma De Pensar El Backspace Está En La R2 Porque No sé Por qué En Japón O No sé Por qué Afuera Tiene Más Símbolos El HKB Tiene Símbolos Completa La Barra De Números Con Símbolos Al Final Y Pues Ya ves Que Al Final Forma Un Layout Muy Estético Sí Pero Entonces Llega El Alice Toma Todo Eso Y Lo Tira Por La Horda Y Creo Que Eso Lo He Dicho Mucho En El Whatsapp De Que Creo Que Si Lo Has Notado De Que He Hablado Mucho De La Nariz De Los Alices Y De Los Arizos Sí Como Se Ve Totalmente Extraño Se 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 Ve Como Una Curva Rara En El Centro Del Alice Sí Y Pues No Está Mal Pero Pero Me Disturba Que Que De Algo Tan Simétrico Hicieran Eso Y La B Que Yo Sé Que fue Para Rellenar Este Espacio Pero Ahora Ahora Nos Fuerza A Todos A Comprar Una Tecla Extra En Los Base Kits Para Poder Acomodar Ese Layout Entonces Sí O sea El Arisu De hecho Como lo dice Brando No tiene Saber Porque Pues No es Necesario Pero Yo no entiendo Por qué Añaden Es A B Si De por Si Tu Layout No Es Simétrico No Entiendo Cuál Fue El Razonamiento De Es Ojo Que No Estoy No Estoy Aventando Ninguna Tierra TGR Es Un Excelente Diseñador Y Toda La Gente Que Ha Hálices Después De Son Perfectos Trabajos Simplemente Es El Estilo De Ese Teclado Que No Entiendo Si 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 Ya Veo Que Wow Ya Estas Soldando Los Diodos No Puedo Soldar Primero El El Espaciador Del Pro Micro Tal Vez No Es El Camino Más Correcto Pero Lo Quiero Dejarte Una Vez Puesto No Está Bien Yo Diría Que Es Como Que El Mejor Primero De hecho Te iba A Preguntar No Piensas Que Que Hice Mal Bueno Muchos Teclados Hacen Muchos Kits Económicos Hacen Esto Y Ponen El Pro Micro Encima De O Debajo De Unos Switches No Pues ¿Dónde Más Lo Ibas A Poner Yo Sé Que No Hay Mucho Espacio En Esta PCB Pero Mucha Gente Que Está Ahí Afuera Por Favor Antes De Hacer Kids Que Tengan Ese Tipo De Posición En Pro Micro Hola Natro Chequense Bien El De Soldar No Vayan A Soldar Por Completo El Pro Micro Y Ya Después No Puedan Soldar Sus Switches Exactamente Si se puede Hacer Con cualquier Tipo De Diodo Natro Este Pero Recomendable Es El Más Recomendable Es El 1N 4148 Está Especialmente Diseñado Ese Switch Para Una Variación Del Voltaje En Muy Corto Tiempo Pero Si Le Puedes Poner Cualquier Tipo De Diodo Y Funciona De 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 Tener Diodos O Si Puedes Puedes Hacer Un Teclado Si Tienes Por Ejemplo Una Un Pin Para Para Cada Tierra Por Switch Necesitarías Dos Pines Ok Porque Por ejemplo El Milky 2% No Tiene No Lleva Diodos Claro Claro Porque Puedes Poner Cuatro Pines En Este Son 7 Bueno Son 8 Contando El Así Que Necesitarías 16 Lo Cuál Pues Exactamente Creo Que Es El Límite Del Pro Micro No Estoy Muy Seguro Pero Si Creo Que Si Lo Puedes Hacer Sin Diodos Pero Pero Tú Sabes Que La Mayor De Los Teclados Usan Diodos Así Que Es Mejor Tenerlos Anotarlos O sea No No Es Un No Es Un Macro Pad Introductorio Quiero Pensar Que Si Yo Realmente No Se Si Lo He Platicado Esto Un Poco Con 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 ARG Este Quiero Y quisiera Saber tu Opinión A ver Dime El Cara De Rama Y Pues Estos Teclados Son Para Literalmente Hot Suave Y Poner Switches Y Se Acabó El Build Exacto Mi Pregunta Es Este Yo Siento Que Aunque Estos Teclados Son Entries No Van No van a Desplazar Por si Los kits Para Para Ser Teclados Lo En O Económicos Como El practice 65 No No Siento Siento que Para mi Siento que hay Como Literalmente Es algo Osea Si Si El Día De Mañana Todos Los Kits Este Económicos Desaparecieran Y Literal No Pudieras Comprar Digamos Un Kit Donde Donde Tengas Que Soldar Sería Algo Muy Triste Porque Siento que Se pierde Una Parte Del Nicho Si 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 Sería Muy Triste Pero Yo Creo Que Hay Suficiente Espacio Para Todos Si 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 Solo Es Osea Creo Que Yo Como Maker De PCBs Me Paso Diciendo Debería Tener Opción De Hotswap O No Este Este Teclado Ok Y A veces Es como De Que Quiero Que Este Disponible Para La Mayor De La Gente O Tal Vez No Creo Que No Como Me Falta Vender Más Cosas O Hacer Más Productos Para Darme Una Idea De Que Es Lo Ideal Si Porque Sabes No 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 A ver Chat Ustedes Quieren Hotswap En Todas Las PCBs Piensan Que Hotswap Es Necesario Les Gustaría Respondan Que No Porque Ahorita Si O Dígame Si O No No Me Díganos Díganos Porque Ahorita Con El Romeo Probé Hotswap Y con Cinco Pines En El Switch Y Play Y Yo No Sentí Diferencia Entre Si Estuviera Soldado O No Necesita Ser Muy Como Muy Sensible Tal Vez Para Notar Diferencia Yo Tampoco Creo Que Haya Una Diferencia Importante Entre Que Este O No Soldado Porque Lo Único Que Haces Con El Switch Es Presionarlo Hacia Abajo Si Lo Estuvieras Moviendo De Un Lado Para Otro Pues Entonces Si Necesitas Tenerlo Más Aseguro Pero De Otro Modo Porque Incluso Este Le mostré Una prueba Super Científica ARC Puse Un Switch En Uno De Mis Plates Y Literalmente Movil Plate Así Como Para Tirar El Switch No Pero No No Se Cayó El Switch Entonces Dije O sea Si Ni Con Todas Mis Fuerzas Puedo Tener Switch Del Plate Así Sencillo Imagínate Todavía Que Tiene La 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 Presión O La Fricción De Los Cinco Pines Más 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 La Soldadura Del Hotswap Entonces Es Como De Que Tendría Que Revalo O sea Yo Creo Que Todo Esto Al Final Yo Es Porque Lo Escucho De De Gente Y No Lo He Probado Yo Mismo Yo Honestamente No Sé Si Puedo Decir Esto El Sonido Del Teclado Es Un Factor Tal Vez Secundario Ok Tomás La Construcción De Cómo Se Ve No Sé Tú Tal Vez Para Ti Por Teclado Cómo Se Escucha No Depende Depende Es Caso Por Caso O sea No Todos Los Teclados Uno No Arma Cada Teclado Bajo La Misma Perspectiva Claro No Creo Miguel No No se Ha Confirmado Nada Solo Hemos Divagado Me Disculpo Digamos Que Esto Es Como Un Asunto Así Similar A Porque Yo El Argumento Que He Escuchado Para Que Este O No Soldado Es Que Si Está Soldado Es Más Estable Que Es Exactamente Parte del Argumento De Tres De Switches De Tres Pines Contra Switches De Cinco Pines Entonces Por ejemplo Cuando tenía El GM GM MK No No recuerdo Que Hubiera Una Instancia En La Que Pensara Demonios Porque Estos Switches No Están Soldados No Si me Entiendes Si Si Te Entiendo Perfectamente Pero Igual Es Como Dicen Atro Y Literalmente Es Algo Que Como Tú Sabes El Gen K Solo Tiene Para Tres Pines Andale O sea Peor Tantito Ni Si Quiera Tenía Para Cinco Pines Solamente Era Para Tres Entonces Así Como Que Yo Lo Que He Percibido Es Que Por ejemplo Gateron Tiene Toda Su Línea De Switches Normales En Cinco Pines Pero Los Switches Premium Veo Que Solo Están Opción De Tres Pines Igual Los JWK Y No Se Si Sins Tenga Opciones De Cinco Pines Desconozco Pero Espérame Los De JWK Todos Son De Cinco Pines Es Que Te Digo Yo No Soy Conocedor De Switches Como Tú Que Yo Sepa Por ejemplo Los T1 Son De Cinco Pines Perfecto Entonces Tú Me Puedes Asegurar Que La mayoría De Los Switches Caros Son De Cinco Pines Pues De 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 Voy A decir Que Si La Excepción A La Regla Son Los YOK No sé Si Los Los Panda Los Invir Originales También Venían Solo De Tres Pines Pero Los YOK Vienen De Los Míos Los Red Son De Tres Pines Como Tú Dices Gracias Gracias Por Gracias Por Decírmelo Porque Yo No Lo Sabía Porque Los Sherbet Son De Tres Pines Si Los Red Que Compré Igual Eran De Tres Pines Y Mis Jock También Fueron De Tres Pines Y Yo Dije Rayos Quien Es De Cinco Pines Los Únicos Switches Que Hace Kale De Tres Pines Hasta Donde Yo Sé Son Los Blueberry Y Los Scream Kale Ah Bueno Y Hay Box Navy Y Jade La Versión Crystal Son De Cinco Pines Pero Todas Las Demás Versiones Son Son De Tres Pines Ah Claro Pero Si Esto De Cinco Pines Tal Vez Sea Una Exageración Mía Pero Creo Que Es Como Ciertas Cosas Es Preferible Tenerlo A No Tenerlo No Eso No Se Que Está Todavía Más Tardo Porque Hace Tiempo Traíamos Mucho Ese Argumento Y Mi Argumento Al Respecto No Ha Cambiado Para Mi Los Switches De Cinco Pines Están Diseñados Para Hacer Ensembles Que Son Solamente PCB Mount No Tienen Plate Entonces Necesitas Esos Dos Pines Para Mí Eso Se Laman Pines Localizadores Tienes De Sujeción Son Localizadores Para Que Tú Lo Pones Los Ode Y Te Olvidas Que Si Está Chueco Que Si No Está Chueco Lo Pones Ya Sabes Que Está Derecho Y Te Sigues Con Lo demás Exacto Exacto Igual Bueno Este Todas Las PCBs Que Yo Diseño Yo Veo Que La Mayoría En El Grupo No Se Si También Lo Hace Rigo Pero Visto Que Igual Annie Sol Usa La La En PCBs La Huella Para ALTS Y MX ¿No? Ajá Y Yo Literal No Yo No Como No Tengo Planeado En Mi Futuro Un Build ALTS Pero Eso Si Siempre Digo No Voy A Hacer Nunca Un Teclado Que No Tenga El Footprint De 5 Pines Porque Es Como Que Para Mi Superior En Todo Caso Si Tienes Tres Pines Pues No Te Sirve Pero Ahí Está Pero Funciona Es Que En El Estado Del Hobby Si Vas A Hacer Un Teclado Custom No Sirve De Mucho Que Tu PCB Lo Diseñes Solamente Para Los Tres Pines Y Fíjate Que Hay Muchas Así De Solo Tres Pines Pero Son Más Como Emprensables No No O sea Fíjate Y Fíjate Que No Luego He Visto Algunas Customs Así De Tres Pines Y ¿Por Qué? Eso Está Extraño Porque Digamos Eso Es Eso Como Una Forma En La Que Podemos Dividir El Mundo Custom Versus El Custom Preview ¿No? Tres Pines Versus Cinco Pines Pero Pues ¿Qué te puedo Decir? O sea No No entiendo Por qué Alguien Lo haría Así No Yo tampoco En el estado En el estado Del hobby Como existe Como tal Usualmente Los teclados High-end Los PCBs Están diseñados Para cinco switches ¿No? Bueno Igual Yo creo que Muchas cuestiones Que están raras En el high-end Yo se las he dicho Un poco En el grupo En Este En cierto grupo Que Que yo no entiendo Por qué Ayosan No Ayosan Creo que es Wilba El que Ya sabes Pone los trazos Al descubierto En sus PCBs Sí Las he mostrado Y les he dicho Miren No entiendo Por qué Hace eso Y es como Que una práctica Horrible Que nadie En electrónica Haría eso ¿Cuál parte? Ya sabes Que Por ejemplo Las columnas Y las filas De los switches Estén al descubiertos En sus PCBs Oh ya ya Pues ¿No será que lo ve más Como un elemento De diseño Que otra cosa? Yo veo Que muchos Muchos teclados Custom Están copiando eso Porque se ve Como ya sabes Como que es Es este Como es cobre Se ve más Custom Es más especial Sí Pero ya sabes Le cae tu refresco A tu teclado Y te juro Que no No va a salir Ahí No va a salir Muy bien No, no Vas a desear Nunca haber Hecho eso Y nosotros Hemos tenido Ya sabes Luego gente Que nos postea Le cae Le tira el hecho A mi El cereal El teclado Oye Dice Dice Miguel Este hobby Es tan grande Que no puedes Estar seguro De nada Es que Eso es Fantástico Por ejemplo Me acuerdo Hace unos días No unos días Hace un buen rato Un teclado Así Que tiene forma De queso El case Ah, sí O sea Tiene los agujeros Parece que es Ogruyer Anda Tiene los agujeros El case de aluminio El tipo se los hizo Para que pareciera Como que es así Raro Y lo pinté En amarillo Creo que eso Es lo que hace Muy único Nuestro hobby A diferencia De otras cosas Sí Tenemos que recordar Siempre que El elemento De la subjetividad En este hobby Es impresionante Probablemente El otro El 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 hobby Subjetivo Que sobrepasa La subjetividad De los teclados Mecánicos Es el audio Ah, sí Yo quisiera Pertenecer Realmente A este nicho Pero no puedo No No hay forma De sostener Dos hobbies Así Pero fíjate Que no por eso O sea Me gustaría Pertenecer A ese nicho Porque pues yo Este Me gusta mucho La música Me gustaría Disfrutar de ella A ese nivel De lujo Este Pero realmente Tengo que reconocer Que soy pésimo Diferenciándole La diferencia De algo De este De los tonos Luego Ajá Y desde ese Desde ese momento Dije Pues sí Ah, mira Ya los terminaste Así están los dios Este lo hiciste Para poner un botón De reset Si yo tengo Esos botoncitos Los encuentras En Mercado Libre Por 50 pesos Se venden 20 Bueno Hasta el Chicos Si diseñan PCBs Póngale botoncitos De reset Por favor Por favor Ahorita Nuestro buen amigo Este No lo va a poner Porque él es un mago Él sabe Donde tiene que Donde tiene que hacer El El ¿Un pedo? Ah, lo flasheamos Una vez Por favor Vamos a ver Pero sí chicos O sea Yo cuando Yo cuando Les venda Una PCB Siempre va a tener Su botón De De Flasheado Este Ahí puesto De esos Chiquitos Aunque Luego puedan Flashearlo Por las teclas Pero es Más fácil Tener un botoncito Ahí siempre Sí porque Si no puedes Bootear El teclado No te sirve de nada Tener programada La tecla Oca Justo aquí Ahí Justo ahí Dice Ground Y reset Esos dos Son los pines Que se presionan Para Ponerlo En modo De En modo ¿De qué? De flasheo De flasheo De flasheo ¿Cómo puedo Soldar Si no se la transformaba De furrier Oigan Me disculpo Porque estoy Muy entretenido Hablando Con Jorge Y soldando Y no le he puesto Mucha atención Al chat Lo siento Chicos Voy a ponerle Más atención Sí Sí fue Un buen chiste Bueno Aquí básicamente Tenemos QMK Como ya había Flasheado uno Ya está aquí Seleccionado Pero si no Hay que Irlo a buscar Y aquí Tenemos que Buscar Qué microprocesador Estamos usando En nuestro caso Es Atmega32u4 Sí Y vamos a Ocupar Un Un cable Sin Ahí está Y Amigos Aunque sean Voltajes muy Chicos Téngale Respeto A la Electricidad Por favor Sí Siempre Mira Ya entró En ese modo Pero la idea Es que Con lo que quieras Cualquier objeto Metálico Presionas Los dos No Tyson No Trabajamos Con Arduino Usamos Estos No son Arduinos Esto es Un Pro Micro Aunque Literalmente El esquema Es el mismo Este El Pro Micro Es una Versión Chinita Un diseño Un poco Más Económico Por decirlo Así Y Lo que Está Hared Es Subirle Un programa Llamado Q1K El cual Se va a encargar De Casi De Todo Para Hacer Funcionar El Teclado No No Se usa Ningún ID De Arduino Para Programarlo De De Bueno Básicamente Eso es Conectamos Ponemos El Pro Micro En Modo De Flasheo tenemos seleccionado el archivo este está un poco extraño porque usualmente como dura como dos segundos el modo de flasheo y se quita entonces hay que hacerlo como que súper rápido pero en este caso dio mucho tiempo y fue fantástico presionamos flash y se ve ahí que muy rápido el proceso que hace para flashearlo y es todo adelante y pues sí, o sea hay que decirlo porque luego mucha gente usa la palabra Arduino para todo porque es el nombre que aprendí en la escuela nosotros no usamos Arduino ah sí dice Miguel que no cambiaste la escena lo siento pero igual todos saben cómo flashear bueno, la mayoría de nosotros creo saben cómo flashear uno de estos pequeños amiguitos luego en otro stream si quieren luego les muestro perdón, fue un puro reflejo vato de harina los plays de acrílicos este yo bueno usamos una página llamada swilk builder.swilkb .com o como yo le digo swilk la info la info de tu KLE o de tu layout y así en automático te crea ya todos los archivos para ir a cortar tu te genera tu DXF para que lo lleves a tu lugar de corte favorito local gracias me ganaste súper rápido muchas gracias de hecho al rato tengo que ir a subir al repositorio un case de acrílico para esto una alternativa también por qué no decirlo este si tú quieres no sé trabajar un poquito más el play o el auto key y hacerlo bonito puedes usar fusion 3D 360 ah sí normalmente los repos traen los archivos ¿verdad? algunos no todos o sea hay teclados con PCBs ya en repositorios de gif hop que ya traen sus cases otros no y muchas veces recuerda que esos cases o sea por ejemplo uno de los cases que más me molesta o las veces que más me molesta es el tanuki ¿por qué? porque la PCB está cortada horriblemente o sea es funcional pero por ejemplo tú ves la PCB que yo hice y ves que este está está bonitamente recortada y redonda ¿no? y con unas esquinas redondeadas la PCB del tanuki las esquinas están cuadradas están cortadas a mitad de switch ¿en serio? pero eso lo hizo el diseñador para que entre perfectamente en el case que él hizo a cierto tamaño entonces si tú si tú mandas hacer la PCB del tanuki y luego haces tu case te vas a dar una sorpresa no muy grata o sea entonces tienes que usar el mismo case para si no quieres modificar pues Miguel algo que creo que no voy a agregar la tacita de café del case de los al full case de los ramedos ¿cuál es el que te mostré? bueno que te voy a mandar de hecho a ese se lo voy a poner tacita de café de Keep Lounge pero sí este vato de arena este no lo entiendo somos unos flojos ya hice como dos streams de hacer esos cases de acrílico y no sé por qué todavía no puedo subir este YouTube yo tengo uno de eso sí igual que hiciste un stream pero no sé si está todavía en tu canal a ver es que en mi canal se borran en dos semanas los streams no pero creo que lo subí a YouTube ah sí entonces no lo sé chicos chequen bueno no yo soy un boomer yo según entendía que se borraban las dos semanas los streams en Twitch si no eres partner no ok ahí está cuando eres partner duran más pero como quieras se borran mi afiliado soy así que no que me dejas a mí si quieren ver este stream dura una hora cincuenta y cinco pero ahí diseñé todo este para este que es un CESTI 25 ahí diseñé este la plantilla general del 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 plate y el case y ahí está el PCB de hecho este no sé si ustedes chicos quieran pueden ver el tutorial anterior de no el tutorial los últimos dos este streams de del buen Brandon armastardo fueron de hacer PCBs de hecho pueden ver ese stream y van a aprender todo acerca de hacer PCBs incluso me preguntaron si haría un stream del arte como hacer arte en PCBs eso sí lo quiero hacer porque no es tan difícil pero como que hay que entender ciertas reglas para hacerlo lo más bonito posible y pues si pronto ojalá y si lo puedo hacer esta semana por suerte mi magno se va a quemar haciendo eso entonces ya estamos soldando los switches literal en menos de una hora armamos el macro pad eso es talento puro de mi amigo Jared bueno y es que también por eso el primero no lo armé en stream ya sé este es el segundo me da me da no me da risa pero me da un poquito de cosa cuando la gente te dice le dices mire me llevo este teclado y te dicen hace stream no cuate no siempre se puede no quiero tener la presión de regar mi teclado nuevo exacto creo creo que si chicos si es algo que ya saben vamos a hacer lo vamos a hacer stream estoy seguro pero hacer algo así nuevo en stream es como que rayos si es como dispararte bueno o sea a lo mejor si tienes mucho tiempo para hacer tu stream y a tus espectadores no les importa que te equivoques pues supongo que está bien Miguel me dice hace stream del Romeo pues fíjate tú ya sabes Miguel que ya pedí las PCBs así que yo creo que de hecho no lo sé de hecho eso te tengo que preguntar Jair que onda tú quieres tu stream pero es que Jair sí chicos voy a mandar ah no eso te lo tengo que preguntar a ti quieres que te mande el Romeo porque tú me preguntaste perdóname que lo dijera en público no 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 adelante quieres que yo suelte el UCB o lo quieres soldar tú lo puedo hacer yo es 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 SMD si tienes una punta delgada en tu cautín no creo que tengas ningún problema nomás si te recomendaría que tuvieras floods sí este yo te acuerdo pero sí o sea en el Groot Bay yo creo que yo voy a soldar todos los 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 UCBs eso sería lo mejor responsablemente porque si es un poco complejo cuando eres nuevo y tratas de soldar cosas como esas eso sí en el Groot Bay este yo voy a ofrecer el la soldada gratis para toda la gente que lo quiera pero pues si quieres tú ya me dices no Jorge yo quiero soldar el UCB quiero soldar todo ah pues perfecto nada más si ya si ya tienen experiencia está bien pero si no tienen experiencia sería mejor que Jorge lo haga ok es kickcat demonwise el programa para hacer PCVs es kickcat con con K exacto fíjate y eso Miguel este de hecho ah no me llevé las UCBs este cambié el UCB eso lo voy a decir no no creo que mucha gente le importe pero cambié el modelo del UCB es todavía un UCB tipo C pero cambié el UCB original porque era súper difícil de soldar ah si yo sufrí mucho con el del discipline pero el ya viste que son como son 16 huequitos diminutos en filas de 8 si yo tuve que usar yo primero pensé que se usaba la punta con la con la si usaban no se usaba el cautín con la punta de de punta plana redonda pensé que iba a ser lo mejor para embarrarlo nada más si pero no fue horrible el mejor cautín que encontré o punta era la la palita es como es como una es como un cuchillo que tiene un filo así mi técnica fue si mi técnica fue este poner imagínate la soldadura o el filamento de estaño entre las entre cuatro huequitos ok lo ponía ahí nada más pasaba y con el cautín jalaba hacia afuera ok y las soldadoras fueron súper fáciles ok pero obviamente me fregué una PCB antes de aprender pero sí sí ya pero sí pero fue súper difícil entender cómo soldar eso traté de de sabes poner tanto flux como pueda posible limpiarlo volver a poner flutes limpiar otra vez ah chido no sé quién se llama Antonio Raptors ah Antonio Raptors ¿qué fue? vi uno de sus videos es cierto pues ojalá pero no sé si el tutorial va a ser tipo de teclados eso faltaría ver nada más este hay ciertos puntos finos chicos cuando uno quiere hacer una PCB que no va a saber uff mira nosotros aquí hablando y literalmente ya acabé ya acabé chicos bueno adiós gracias chicos bye falta un switch no nos engañes ah mira vas a poder darle servicio a tu estabilizador sin desoldar uff ah sí sí lo vi está muy bonito nunca he probado yo quiero probar esos porque sé que son tactiles yo creo que te van a gustar y te voy a mandar uno uno así solito para que lo pongas adentro del housing de un yoke para que pruebes cómo se siente ¿a poco eso? sí ok sí no pero pero no disculpa sabes que no es que solo tengo 30 yoke no 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 pero están soldados no pero ya están nubeados ah no no sí es que es que cuando yo lo compré lo compré de meckmarket sí ya los compraste en los mercados ¿verdad? sí se los compré en un alemán literal fue la peor compra nadie debe comprar 30 switches en meckmarket por más de mil pesos pero pero te acuerdo me acuerdo que para esa época era cuando empezaba el COVID no sabíamos si iba a haber más yoke no había nadie vendiendo yoke ok nobel keys ya había anunciado que ya no iba a revender yoke y después anunció que siempre sí bueno no otras tiendas fueron a comprar la yoke ajá es que yo dije no sabes que se tardó mucho tiempo Mike en vender los yoke purple muchísimos meses en acabarse el stock los trash los trash tú dices porque no sé si la gente no los estaba comprando simplemente o si tenía una cantidad exorbitante de esos switches porque le tomó muchísimo tiempo venderlos yo los veía y decía y eso es para qué o sea porque nadie los quiere yo pienso el problema que tenía Mike es que igual ya sabes que para igual drop por lo del COVID se le alentó mucho la producción ajá y pues yo creo que como que el hype ya había pasado porque ya había pidió los verdes pidió los rojos y pidió los azules si de hecho bueno y pues si yo solo compré los rojos porque me encantaba el color rojo uff míralo listo papá y limpio la soldadura bueno jorge tiene sus propios sus pasar sus propias keycapas ¿verdad? sí tendré tendré si si todo va bien ok me compré y gmk hospital y todavía no llega porque si no te puedo mandar un ISO de estos de hk gaming tan 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 wow no digo si no te hace falta a ti y te mando algunas keycaps random nada más para que tengas para que lo puedas usar gracias gracias para que en el stream lo tengamos funcionando en el primer stream ándale a ver me dice que cheque su puedes checar mi discord un rato alguien tiene una pregunta oigan pero habla habla ah ya alguien tiene una pregunta de leads luego lo checo con más calidad aviso que subir todo lo que tenga cobre porque esta pandemia según no se produjo las compañías están comprando basura tecnológica para sacar el cobre o no eso eso es malo para los para las pc pero casi no hay casi no se usa mucho cobre en una pc está precioso jare mira así como entra presión y no hay necesidad de ponerle tornillos ya no se sale eso me encanta pero le vamos a poner los tornillos me encanta porque tiene presión más que aparte le pusiste como 8 tornillos y ojo ojo no solo le puso 8 tornillos no le puso 12 tornillos 10 y 10 tornillos 10 le pusiste 10 tornillos y le pusiste los 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 de latón los insertos de latón los insertos de latón dios bueno es que la verdad es que me sirvió porque esos fueron había puesto de los otros que son nada más espaciadores pero no de estos y aquí fue donde probé la la medir el diámetro del orificio para que quedaran fijos entonces fue como ambas cosas para decirle Obavitory Kids un verdadero buen teclado se mide por tres cosas diseño piezas y qué tan buenos son los tornillos si compras un teclado caro y los tornillos son pésimos literal no sé qué te puedo decir este empiezo a buscar otro diseñador yo ahorita compré bueno hace rato compré un un de aluminio de un de un diseñador chino que se llama The Lazy Designer y lo único que me entristece de ese build es que los tornillos se caen a cada rato ¿cómo que se caen? porque es que es top mount ¿no? ajá y son unos tornillos super chicos o sea son M2 ok tiene como ocho tornillos que sujetan el plate a la parte de arriba entonces imagínate solo lo monté para ya sabes poner kickart y probarlo un rato no lo soldé pero al cabo de un rato los tornillos se caen se zapan y yo estaba así de que ah ¿y por qué no le pones unos M3? no o sea ¿sabes qué es lo que voy a hacer? ajá voy a poner ya le pregunté a Miguel dónde comprar uno de esos este no si tienen tres con mi Carlos si tienen tres pero lo que pasa es de que no sé si la presión o no sé qué pasó con el momento de hacer los tornillos o los agujeros el case pero yo creo que lo voy a poner son ese pegamento para tornillos ah blue el si el sellador azul sí y como es un bull es mi mi 30% que lo quiero pintar de rojo y tener mis kickbacks por Gondi con mis switches rojos es como que literalmente lo podría construir ahorita y ponerle xd a canvas pero quiero quiero esperar y usar mis kickbacks rojas gmk así que por eso no lo he no he hecho nada con ese teclado mira lo quiero pintar este esta historia de Jorge es literalmente el componente que existe en el hobby de paciencia cuánto tiempo tienes con esos con esos partes y no has terminado de ensamblar el teclado bueno este año corrió a inicios de este año corrió el group by de gmk burgundy ronda 3 no pero desde que empezaste a reunir las piezas cuánto tiempo ha pasado sí uff creo que más de dos años es que sí es que eso no lo sabe la gente yo no no me gusta correr hacer mi teclado no no compro un teclado y digo ahí se acabó mi idea es hacer cada teclado como que mi endgame y si algo no está bien en ese teclado no lo armo porque no no tiene caso ya por eso dejé de comprar artisans porque siento que no tiene caso tenerlos y no no usarlos exactamente así que no siento que sea el 30% definitivo es simplemente me acuerdo que cuando inicié y dije ah me gustaría un gherkin así todo rojo e incluso lo planeaba hacer de acrílico pero luego vi que este cuate vendía como que el que es de aluminio y yo dije y lo podría pintar de rojo así que dije pues no hay prisa yo quiero un gherkin rojo y pues algún día lo voy a tener este y pues no me da no tengo ninguna prisa en armarlo porque sé que lo voy a disfrutar un montón este yo por eso luego pregunto por qué la gente se desespera y quiere un teclado menos de que les llegue el día de mañana sí justamente por eso dije ese es exactamente la máxima expresión de la paciencia que debe de existir en el hobby porque creo que en el grupo todos han visto como dos fotos de ese teclado lleno de artisans lleno de kickers rojas está todo negro todavía y pues yo espero poder terminar este año pues entonces ya tienes las kickers o todavía no te llegan no las kickers si las tengo ¿qué te falta entonces? de esa kickers a mandarle el case a Marifer porque ella me dijo que lo podía pintar no sé si se lo va primero mandando a ella o tal vez porque igual ahorita que ya estamos viendo el gata pues tal vez aproveche y veas y le dijera oigan no podemos le digo a Miguel oye Miguel no puedes probar el anonizado rojo con este teclado chiquito no va a costar mucho la prueba la prueba sí es que sí a ver si nos convence tu anonizado a ver anoniza este primero es que aunque tú no lo sepas este es necesario tener al menos los catas en todos los colores que vamos a ofrecer sería muy responsable de mi parte decirles no sí va a quedar perfecto el anonizado rojo imagínate vender 25 teclados rojos y que no sean del color que esperábamos y digamos que parece no sé tu rosa mexicano exactamente me cuelgan como administrador me llevan a sabrá Dios no que cárcel a trabajar en las minas para pagarles los anonizados oye dice dice natro toca comprar todo el cable de cobre de esteren para revenderlo al doble del valor pégalos con silicón para vídeos sí algo así voy a hacer pero quiero 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 tener las cosas necesarias algo me ha enseñado el soldar es de que compra el estaño ideal compra un carantín bueno soldar ese UCB nunca se hubiese podido hacer si no tuviese un estaño de .3 milímetros ese estaño está genial yo tengo un tubito del estaño más delgado que encontré pero no me acuerdo qué medidas precisamente fue para soldar el puerto USB-C del Discipline si el de 3 milímetros ha sido pero pues ya quedó esta hermosa el case gracias jared me gustó el enter rosita una pregunta una pregunta pregunte pregunte puedo usar obviamente sé que lo puedo usar para jugar juegos de peleas porque tiene seis botones y eso es fantástico no se enoja el ad si me ven el stream probando combos con este teclado eso no es un typing test yo le diré es que es una prueba de combos no estoy jugando contra nadie estoy practicando mis combos eso es una mentira Miguel yo soy que digo si jefecito ya han cargado los PCBs ahorita lo pago ya ya voy jefecito no es cierto de hecho ahorita fíjate a ver ahorita me llevo el correo de que ya revisaron la PCB del Cata y voy a pagarlo porque ya porque los chinos ya están trabajando y si no apagó ahorita no ya está lista la revisión entonces sí o sea me acabo de mandar un correo ahí dice la notificación de que están esperando tu pago o sea les tomó dos horas es que creo que ellos están en el horario laboral ahorita sí ahorita ya es sábado para ellos y serían las nueve de la mañana creo que sí pero es como te dije no sé si trabajan igual sábados y domingos ándale ya están aprobados no te lo voy a mandar lo siento oh no ¿por qué? ¿qué pasó? estoy enamorado qué bueno que no está mi esposa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se escucha muy chido? no pues quedó bien bonito y por eso lo quiero yo si se escucha bien también a ver ¿podemos tener un typing test? a ver ahorita según yo le estaba haciendo pero no sé si no se escuchaba no no se escuchó muy bien ¿vamos a la silencio? me dice si se escucha ¿qué? ¿no se escucha? ya ya no se escucha oye no se escucha aquí ¿no? Nice, nice Yo creo que Puedo tener que ver como Engañarlos para el final del stream hacer Mi typing test de juegos de pelea DemoWise ¿Qué? No, no sé, perdóname Estoy pagando el... DemoWise, justamente eso fue lo que me imaginé Un chanclazo por andar diciendo Cosas demás Va a llegar El admin De su descanso Estroficial a decirme ¿Qué estás haciendo? Ahí está Continuar ¿Quién es ¿Quién es el papucho de la derecha? Natro, que te vaya muy bien Buenas noches Descansa, Natro Descansa Pues ya está Apagado Nice Nice Lo único que sé que va a pasar Es de que Voy a tener que volver a mandar a hacer Obviamente el archivo El archivo de producción El archivo final del Kata Va a ser diferente Porque me faltó ponerle Una cosita ¿Qué? ¿Ya viste que Últimamente los customs Están mandándote Como que una esponjita Para que pongas Entre la PCB y el plate? Ah Es una seguridad Porque al parecer Los gringos Viven Envueltos En 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 tapetes Ajá Sí, sí, sí Y dan toques Según como Pikachu Ah, sí Ok De esta Yo no sé Yo creo que en México Aquí eso no pasa Digo Yo no tengo ningún tapete En mi casa No Pero Por la seguridad Vamos a poner la esponjita Esa Para tener Todo lo custom Que se puede En el Kata Literal No sé si de elegancia Es una esponjita No, no es phone No es phone Es una mini esponjita Que va encima de la PCB Nadie literalmente Va a ver esa esponjita Después de armar El teclado Sí, o sea Va entre el PCB Y el plate Sí Este Y es como que Va a tener como Todavía ni siquiera sé Cómo Donde lo va a conseguir Pero es Es como que Va a tener como pegajoso Tú solo la colocas Encima de tu PCB En un En un Cuadradito Que iba a decir Pon la esponjita aquí Pero pues Oh, míralo Y Por favor chicos Recuerden que Ustedes si quieren Este pequeño Macropad Que está mostrando Mi compañero Pared Mi amigo Pueden ir No sé No me acuerdo Del link Aquí se Debería ser Debería ser un Eso sí Debería ser un Github Únicamente Para Kit Lounge Yo pensé que ya Lo habías hecho ¿No? Estoy flojo Tengo un repositorio Donde voy a poner Todos los Builds De Kit Lounge Pero no hay una cuenta De Github Para Jorge Por favor Pero ahí está Pueden buscar Github Slash DG Deer Slash Anchor Pad En ese Depositorio Encuentran Todo para Hacer Este mismo Teclado Que Bueno No todo Pero sí Todos los archivos Necesarios Para armarlo Yo voy a agarrar Este Hermoso Stream Que hizo Jared Y voy a hacer Un mini tutorial Con imágenes Para que ustedes Puedan armarlo Literal ¿Por qué hago? ¿Por qué hacemos esto? Porque pues Para que todo en la comunidad Pueda tener un Un macropad Lo más barato posible Si yo Si yo Si yo vendiera este macropad Tendría que cobrar algo Igual Jared Y sentimos que es mejor Ponerlo ahí Que la gente Cada quien Pida sus partes Y aprenda a hacerlo ¿No? Sí Exactamente Y lo mejor es que Si armaste un teclado Previamente O sea Literalmente seguro Te van a sobrar Diodos Te van a sobrar Siete switches Ándale Este es Vas a comprar 70 switches De De mic Para ensamblar Un 60% Un 50% Y vas a tener Suficientes Para armarte Esta cosa Exacto Este Te pueden sobrar Switches Te pueden sobrar Diodos Y estoy seguro Que muchos No usan Su numpad Ándale Yo voy a tener Cuando pida Ahorita me va a llevar GMK Este Bloodspeed Y me va a sobrar Todo el numpad Voy a pedir Seri que me va a sobrar Todo el numpad De hecho No sé Sabes Compré S.A. Laser Y me sobraron Teclas Para hacer un numpad Entero ¿Sabes qué fue lo mejor? ¿Pared? Otra vez Sí, dime Que El kit que compré Era un kit ortolineal Así que no entiendo Cómo salieron Teclas para un numpad Ah, caray ¿Cómo estuvo eso? Es que yo pedí ¿Me lo regalaron? No Yo pedí un kit Que las letras Son japonesas Y como Y como Solo voy a hacer un plan Así chiquito Pues sobraron Un montón de teclas Y yo dije Rayos Puedo armar Como dos numpads De esto Nice Oye, qué chido Es que Eso me encanta Y me encanta más Que Ya sabes Comprar Me encanta comprar un kit Y pensar Cómo pulsar Todas las teclas Ok Eso es lo más divertido No sé si ustedes han visto Les gusta Cuando compran Sus Sus Kick-ups Armen El layout De su teclado Con sus kick-ups Es súper divertido Es como un rompecabezas Ajá Yo sí he hecho O sea, yo lo hago Porque Lo hago porque A veces me aburre Y no tengo las piezas Pero al menos Ver cómo va a quedar Mis kick-ups ahí Te da muchas ideas De ¡Chin! Esta tecla no sirve Puedo usarlo Para otra cosa Ajá No piensen Que necesitan Comprar O gastar 150 dólares Para tener Teclados bonitos Hasta los sets De hk gaming Son muy Tienen mucha compatibilidad Los pueden usar Para hacer mil cosas Ahora no clipe en esto Porque yo odio Hk gaming Por favor Por eso va a estar Super meta Mandarte este Con las teclas De hk gaming Y que lo uses Y que lo uses Eso va a ser hermoso Eso va a ser hermoso Y no podré hacer nada Hasta que me llegue El set que quiero Así es Es que sí O sea Ya todos lo saben O sea Igual No piensen De hecho A un amigo Le tuve Un amigo Que le voy a armar Un disciplin Le tuve que Le tuve que Pasar el link De hk gaming Y me sentí feo Oh no Pero es que lo entiendo O sea No le voy a decir Oye Ve y cómprate Un set de 3 mil pesos Yo todavía No estoy preparado Para comprar Un set de 3 mil pesos Pero Pero ¿Te acuerdas De lo que te dije? ¿Qué? ¿Qué de todo? ¿Te quiero mandar Mi 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 Modern Dolch Para que tú lo armes? Ah sí 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 Bueno Esa literalmente Va a ser la primera vez Que yo tenga en mis manos Un set De kick ups Así de caro Así que muchas gracias Bueno No es muy caro Porque recuerda Que es Ditsy Mech Es Ditsy Y él Corta todo el base kit No no Pero O sea A comparación de mis HK Gaming Y mis Taihao O sea Que no entraste Así Creo que me dijiste Que no entraste Al Vento Al Vento Al Honor No Siempre no entré A Honor Y lo Yo creí que iba a haber Este Extras de Honor En Oblorsky Pero vi que no Tal vez los publiqué Después Pero eso me hizo Se me hizo muy raro Pero sí chicos Este Yo no sé Qué más Vas a hacer Ahorita algo más Vas a mostrar algo más Sí Nada más Vía Ah por favor Como Estábamos todavía En la fase de prototipos ¿Verdad? Eh Todavía no está Ya oficialmente En el repositorio De De Vía No A ver Ahora sí voy a Ahora sí voy a Poner la transición Este Amigo Vato de harina Este Mira En KLE Tú puedes Modificar el layout Ya tú quieres Primero lo tienes que modificar Allí Copiar la información Que está en la En la parte Donde dice Raw data Y eso ponerlo En el ¿Quieres Que lo hagamos rapidito? Ah sí puedes Por favor Para mostrárselo Vamos a ver Seamos buena gente Es un chico Que quiere ayudar Y ahorita le seguimos Tengo una ventana Firefox abierta Sí Ay qué bueno Que nos está mostrando Qué bueno Juan Carlos Porque Yo igual Eso le digo Le digo a la gente Ahorren No se precipiten O sea Si planean un Ok Veamos lo de VIA Ahí va No Lo de KLE Primero Tienes que ir a Keyboard layout editor Creo que no está mostrándole la pantalla Sí Yo estoy viendo el VIA Ah es que lo estás viendo con delay Ah bueno Perfecto Pero no debe de tardar Es ok Sí ¿Ya? ¿Me pueden confirmar? Que ya lo están viendo Pues siento que hay mucho delay Entonces Sí creo que sí Veo muy Yo sigo viendo VIA Ah está La gente dice que ya Pero yo no Pero continúa Ah Ah ok Ya Sí Sí eh Hay como 10 segundos de delay Una cosa de esas Ok Entonces Aquí tenemos Todo ese texto Que es mucho texto Esto nunca lo he leído Y no creo que lo vaya a leer nunca Y si se fijan Lo que hice fue Seleccionarlo todo Bueno Todo Y Ay ¿Qué hice? Delete keys Entonces Aquí literalmente Tú puedes empezar Tú vas a Te sugeriría Dibujarlo primero O algo así Para que te des Una buena idea Pero por ejemplo Aquí agregas Las teclas Si agregas Una tecla Es una tecla De una unidad Si tú quieres Que esa tecla Sea Aquí te vas a ir Donde dice width Y lo vas a cambiar 1.25 1.25 1.5 1.75 2 Hasta que llega Andale 12 unidades Vamos Bueno No queremos De 12 unidades Entonces 1 2 3 4 5 Y luego Vamos a decir Ya no quieres Seguir poniendo En esa misma fila Haces que se Deseleccione La última Kick up La última tecla Y entonces Empieza a poner En la siguiente fila Y así sucesivamente Y si tú quieres Hacer un asunto Así como medio ergonómico Y que las teclas Estén Medias volteadas Y esas cosas Aquí en rotación Mira Lees 15 grados 15 grados 30 ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Puedes mostrar Puedes mostrar Que arriba Hay un botón Que te carga Unos layouts Ah sí Como que listo Sí Acá donde dice Preset Tenemos Blank layout Lo que significa Que están ceros No hay nada Y luego tenemos Un ANSI De 104 ISO De 105 60% Ergodox O sea Todas estas cosas De estas teclas Que están volteadas Si te fijas Esta tiene una Rotación De 30 grados Y estas teclas Que están Digamos Que las Que el El staggered Es que no sé Cómo se dice Staggered En español ¿Cómo se dice? El escalonamiento En lugar de ser En lugar de ser Vertical Es horizontal Y eso lo haces Aquí donde dice X Y Te fijas Ese tiene 2.5 Y ese está En cero Porque ese Ese sí está En la fila ¿Qué? No va a Puedes elegir Un preset De los que ya están Y modificarlo A tu gusto Para que sea rápido Por ejemplo ¿Qué tal si agarras El 60% Este Jared Sí Y a ese No sé Le pones Unas flechitas Así rápido Ah Ok O solo agarra El 60% Sí Mira Ok Bien Seleccionamos Digamos Estas Estas cuatro teclas Bueno Una por una Delete 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 Y entonces Aquí Vamos a agregar Puras de Está desconectado Lo puedes mover Con las flechas Direccionales Y vamos a decir Quieres puras De una unidad Y ya tienes Cinco En lugar de las cuatro Que había Y vamos a decir Aquí quieres Que esté dividido Tu Tu shift Y vamos a poner Uno de 1.75 Aquí Aquí en donde Dice Width Habíamos quedado 1.75 Y todavía Te va a caber Otra tecla Ándale Algo así Aparecer El amigo Pato de harina Dice que quiere Un Para un Plate Y para un Courtney El Plate Era un 65 Es un Plan ¿No? Si Pero O sea Quiere hacer Un plate Para un Corn Y un Plate Para un Plate Ah bueno Si quiere Estos yo creo Que ya están Hechos Estos ya están Hechos Pero vamos a Vamos a Decir Que Vamos a Seleccionar Aquí un Blank Layout Y aquí Lo que vas a Hacer es Seleccionar El Plank ¿Ya viste? Básicamente Es lo Mismo El Plate Y el Plank La Diferencia Es Los Componentes Los Componentes Eso Si ¿Sabes? Tristemente Y esto es cuando Hay casos Especiales Que la PCB Tiene como Que es más Grande y más Alta ¿No? O diferente Yo Si Quieres Bato de Harina Bueno Ahora si Que me voy a Tener que Ofrecer Porque igual Se me hace Raro que No haya Un Plate Así Si Pero Esas Dimensiones Las puedes Ajustar Así En En el Builder Ah no Sabía Eso Ah si Tienes Razón Puedes Medir La parte De Arriba ¿No? Ajá Y ya Le das Esa Altura Si Puede Hacerlo Pero si De cualquier Modo Si va a Requerir Un poco De Trabajo En Fusión 360 O Algo Así Para Modificar Algunas Líneas Mándame Un Mensajito En el Face Soy Jorge Y pues Te apoyo Con eso Porque si Es algo Un poco Difícil Y el Del Corn Ese estoy Seguro Que si Tiene Que Haber Ya Listos Para Agarrar Y mandar A cortar Pero Si vas A usar El Case Que ya Está Porque Todo es Open Source ¿No? Si Yo Sabes A quien Le puedes Preguntar Por el Del Corn O sea Si quieres Yo te digo Con el Del Play Porque Ese Si Ya Está Dicho Pero Creo Que No Te Gustó A Capitán Gary El Debe O Braulio Si Braulio Creo Que Se El Debe Tener El Archivo Del Del Corne Ellos Te Pueden Pasar Comando Yo Jorge Eso Que Voy A Hacer Funcionar Ese Comando En Un Par De Minutos ¿Y Que Va Hacer Ese Comando Jorge Me Va Convocar Y Ofrecer Ayuda Rayo Te 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 Voy A Poner Tu Perfil De Instagram Así De Que Jorge PCB Please Otro Comando Sería PCB On Demand Vaitor Y Tienes Razón Los Plates O Digamos Los Archivos Para El Case De Acrílico Del Plate Están En El Repositorio Lo Que Si Entiendo Que Me Está Diciendo El Vato Arina Es Que Quiere Un Case Como Por Ejemplo Como El Del Romeo Que Le Mostré A Jared Y Es Un Case Diferente De hecho Espérame Y lo muestro Si Si Dale Adelante De Nada La Lento Si Lento Si Damos Guays Disculpa Jaret Si No No Adelante Este Este Es El Play Que Va A Mandar A Jaret En Algunos Víos Del Romeo Está Bien Bonito Un Play De Acrílico Y Lo Que Está Diciendo El Amigo Bata Darina Que Si Lo Entiendo El Plate Solo Tiene Un Case Cubre La Que Solo Incluye El Plate Y Solo Tiene La Parte De Abajo Y Solo Tiene Como Que Una Cobertura Para Para Los Electrónicos Por Encima En Cambio Este Diseño Pues Te Incluye Un Montón De Otras Piezas Y Ya Crea Todo Un Un Enclosure De La PCB Y Eso Si Se Que Eso Si No Lo He Visto Para El Plate En Los Repositorios Y Es Un Trabajo Un Poco Más Pues Laborioso No Si Exactamente En Es Súper Diferente Y Este Tiene Como Que Una Cobertura Para Los Este Los Electrónicos Y Lo Chido Es Que El Archivo Incluso Trae Sus Patitos Para Que Tengas Un Poquito De Ángulo Pero O sea Si Si Tú Te Quieres Aventurar Y Hacer Algo Por Ti Mismo Tienes Que Empezar Con Ese Layout Y Después Lo Que Vas A Hacer Es Porque Es Exactamente Esta Misma Cosa Exactamente Esto Mismo Es Un Plate Y Te Seleccionas Las Cosas Que Quieres Aquí Le Pones Que Quieres Sandwich USB Cutout Y Aquí Vamos A Ponerle 8 3 Vamos Hasta Aquí 5 No Me Acuerdo Pero Aquí Es Donde Le Darías La Altura Pero De Cualquier Modo Necesitas Modificarlo Vamos A Decir Que Para Arriba Quieres 20 Milímetros Por Esa Condición Que Tienes Y Luego El Resto Vamos A Ponerle 5 Si Pones El Radio 8 Milímetros De Radio Que Cero 20 Y Esa Cosa Te Va A Dar A 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 Archivos Que Necesitas No Está Al 100% Va a Selecitar Más Cosas Pero En General Sería Eso 1 2 3 4 5 5 Ah Interesante Vitor Quintos Yo Hago Los Míos De 7 Capas ¿Acaso tú eres Tú estás Haciendo El Groot By Con Brandon ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿El Arisu? Sí, yo creo que sé No me acuerdo el nombre No es Braulio Sí, es Braulio ¿Eres tú Braulio? ¿Este Braulio? O tal Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mira, este tiene siete Pero pues sí Este Es una chamba esto de hacer cases Pero volvamos con el viejo Sí, volvamos por favor Es una chamba Y cada vez le tengo más respeto a Culavier A Clavier Clavier Sí, Clavier Ok Ah, pues Bueno Bueno Ah, bueno, miren Aquí Como tengo conectado Aquí el Ahorita el ¿Cómo se llama? No me acuerdo Anchor No, este No, este es el Aquí dice abajo El Romac 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 Brain Farts Pero mira Vamos a quitarlo Y como Y como el Gherkin No tiene El Gherkin No tiene Este Vía Entonces Ya no me aparece nada Pero lo que vamos a hacer Es irnos aquí a la Pestaña de Design Y como ya dijimos Que está Ahorita en fase de Prototipo Todavía Vamos a cargar Vamos a cargar Un JSON Que nos va a permitir Configurarlo Ahí está Ya lo detectó En el stream Del martes Literal El que se fue En el sorteo Lo programamos Ahí en vivo Por si quieren ver Cómo programar Algo así Pueden irse al otro Pero si fijan Aquí arribita Dice Keep Launch Anchor Pad Tengo que hacerlo así Está perfecto Me encanta Que diga eso Lo por ejemplo Aquí en Kit Tester Pues Va a aparecer Lo que tiene Ahorita configurado Hace chido Vector y Kit Ahí las muestras En el grupo De space Por favor Estoy trabajando En un case 3D Para el ariso Órale Seré el único En tenerlo Nice Nice Eso es lo que Lo importante Del hobby Que haya opciones Cosas diferentes Pues ahí está chicos Sí Sí Nada más Para no ser No ser malo Y responder A la pregunta De Demonwise Ah ya Sí Dale Vi el video No 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 hable de ello Porque pues no No tengo mucho Que opinar Es Nate Y pues hasta ahí Este De hecho yo Mande más Capturas Al Al El grupo De Admin Y nos reímos Un poquito Pero pues hasta ahí O sea Ojalá Y le vaya bien Al Nate En su búsqueda De Teclados En su aventura En el niche Honen Opinión personal Mía de mí Es Es normal Que ahorita Que el hobby Está entrando En una En una etapa De mainstream Haya Youtubers Techtubers Que estén Interesados En el contenido En las vistas En la exposición Que eso les va a traer Pero no necesariamente Van a estar Interesados En El hobby Y hacer Lo suyo El hobby A lo mejor Le interesa Porque pues es otro Trinquete Con el que puede Hacer videos Y eso está bien O sea Al final es una herramienta Y si a él Lo que le interesa Es la herramienta Pues está bien Y ya No debemos De tomar La opinión De nadie Por sentado Tenemos nosotros Que experimentar Lo de nosotros Y lo que dijo Brandon hace rato Me gustó Me gustó mucho Eso de Diosificar a la gente Es algo que a mí También me Repatea Este Incluso Hay algunos admins Que se Diosifican Solos En cualquier parte No tiene que ser Necesariamente aquí Pero Si Es importante Tomar Todo Desde un punto De vista crítico Tomar Lo que te sirve Y lo que no te sirve Lo des a un lado Y tú sigues tu camino Pero Él O sea Estos videos Este contenido Que está saliendo Ahorita Existe Porque hay una demanda Para él Tiene Una Gran cantidad De seguidores Y eso está bien O sea Eso lo único Que va a hacer Es Exponer a más gente El hobby Y si el 10% De los millones Y millones Que vean ese video Se interesa En realidad En el hobby Está perfecto O sea Eso es Ganar Ganar Para todos Ya ¿Te imaginas Cómo van a estar Los grupos De Que les gusta El audio Cuando un TechTuber Este Dice No Estos son los mejores audífonos Del siglo O sea Aislados Es peor Yo Que no soy Ni remotamente Y probablemente Nunca voy a ser Nunca voy a estar Tan involucrado En audífonos En audio Como estoy En los teclados El otro día Había un youtuber Que puso A unos audífonos Razer Unos cascos Razer Por encima De unos audífonos Sennheiser Y yo así de No No O sea No 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 hay forma No hay forma No hay forma Pero ¿Por qué lo hizo? Quién sabe Pues porque Eso es lo que va a vender Eso es lo que vende más La tenemos mejor La tenemos mejor Sí Entonces no me imagino Un verdadero audiófilo Escuchando eso Así como que Se va a andar cortando Las venas O algo así Pues No sé ¿Hay algo más Que hacer en el stream Amigo? No O Vatoria Kips Ojalá nos compartas Tu Tu case Para Alguien que Que lo quiera imprimir Este Pues muchas gracias Pues nada Nada chicos No sé si tienen alguna otra Duda Sugerencia Pregunta Si no Podemos terminar Y nos vamos a Cenar A dormir A jugar Yo voy a jugar Un rato Sí Igual Bueno Quiero agradecer a todos Y ya saben Este tecladito Otra vez Está en el Repositorio Ese que no me acuerdo En Ankerpad Y pues Gracias por acompañar A ver cuando Cuando hacemos Otro stream Sí Si no estamos La próxima semana Algún día de la semana Nos volvemos a reunir Chicos Buenas noches Jorge Muchas gracias Por estar aquí Y el rato Nos ponemos de acuerdo Para Que me des direcciones Y eso Para mandarte esto Va Please Claro Ya está Sale chicos Muchas gracias Excelentemente Semana Por favor Cuídense mucho Uso en cubrebocas No salgan a amontonarse Con la gente Procuren no ir a fiestas Cuídense mucho Por favor Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.